Bueno, Estados Unidos trata de sabotear y subvertir el orden internacional, destruir los fundamentos, los principios de Naciones Unidas y lo hemos visto en los pasados años con la doctrina del right to protect, es decir, el derecho para proteger, que en realidad es un derecho de intervención. Y hemos escuchado en el Consejo de Seguridad ayer como el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, defendió algo evidente, obvio, que es que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no son para aprobar nuevas guerras, no son para llevar a cabo una deflagración regional o incluso mundial. Y lo que pasa es que tendríamos que tener en perspectiva cuál ha sido el papel de Estados Unidos. En los años 70 Estados Unidos tiró una verdadera bomba atómica en Latinoamérica y parece que sea algo que se ha olvidado. Esa bomba atómica se llama el Plan Cóndor. Decenas de miles de desaparecidos y de torturados y de asesinados. Desde toda esa estrategia contra insurreaccional para evitar que los pueblos de Latinoamérica recuperen su dignidad y sus derechos. Entonces, esto es una dinámica que es básicamente la historia del siglo XX, esta relación de Estados Unidos con América.